Curiosidades y más presenta, Salma Hayek presume todo. La actriz veracruzana se ha convertido en una de las estrellas latinas de Hollywood más influyentes y admiradas. Si hay algo que deja claro es que a sus 52 años está más espectacular que nunca. Salma es capaz de hacer voltear cabezas cada vez que se presenta en una alfombra roja o la vemos en pantalla, gracias a su talento, carisma y su llamativa silueta. La actriz no teme presumir su figura y durante estos últimos días ha deleitado a sus 8.5 millones de seguidores de Instagram compartiendo fotos de sus vacaciones en la playa en donde luce sus sensuales trajes de baño. En sus fotos más amadas por sus fans aparece de perfil con un traje de baño negro de una sola pieza y escote profundo, en medio del mar y con su cabello suelto. Pero con sus más recientes posteos ha conseguido subir la temperatura. En el video luce sus curvas al estilo sirena y muestra su exótico bikini de estampado animal print. Lo más sorprendente sobre Salma es su secreto para mantenerse tan espectacular y es que confesó a la revista People que la comida es su perdición, llámalo dulce, pero no se mata haciendo ejercicio, solo sigue una disciplina que se llama yoga regenerador y consiste en técnicas para activar los músculos durante todo el día, incluso según ella cuando se lava los dientes. Su protagonismo en Frida le abrió las puertas a la actriz mexicana en Hollywood. Gracias a su excelente interpretación, estuvo nominada para un Oscar a la mejor actriz, desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y es considerada una de las actrices mejor vestidas. Hace dos años Salma dio la bienvenida a sus cinco décadas de vida trabajando, fue la protagonista de una película Una cena incómoda y en medio de la filmación su personaje, tal como ella dice en un diálogo de la película, es presentada como una mujer fea, gorda y cansada. La actriz habló sobre esa experiencia al diario de The New York Times y contó que no llevaba nada de maquillaje y quería que me vieran fea a propósito y todas las demás son altas. Miguel, el director, le puso tacones para que yo me viera todavía más bajita. Pero nadie puede negar que aunque en pantalla trate de disminuir su belleza, Salma tiene el poder de lucir deslumbrante. Inicialmente cuando Salma inició su carrera en Estados Unidos, solo recibía papeles estereotipados de empleada de hogar o mujer de bajos recursos. Actualmente ella es más selectiva con sus papeles y sus apariciones en la gran pantalla no son ya tan frecuentes desde que se casó con el empresario francés, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada de más de 30 millones de dólares. ¿Y tú qué opinas de esta gran actriz? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla y te espero en el siguiente vídeo.